La dictadura de Daniel Ortega prohíbe el viacrucis acuático en la ciudad de Granada. El régimen de Ortega Murillo no da tregua en su guerra contra la Iglesia Católica, pues no solo encarceló a Monseñor Álvarez, sino que probió todas las tradiciones de piedad religiosa en Semana Santa. En esta ocasión anunció la cancelación del viacrucis acuático en las isletas del lago Cozibolca, una tradición de más de 40 años, iniciada por el padre Omar Cordero de la Parroquia Guadalupe de Granada. El viacrucis acuático a cargo de los fieles de la Parroquia San Judas Tadeo de la Comunidad del Astillero del Diamante se viene realizando el día lunes, martes y miércoles santo, pero este año se declararon tristes al conocer que todas las procesiones dentro de la diócesis de Granada fueron canceladas, que no podamos realizar nuestras tradiciones de Semana Santa no significa un arrebato a nuestra fe, porque nosotros como católicos nos congregamos en nuestros templos para vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, relató un feligrés.